Estoy bastante seguro que la gran mayoría conoce el anime de Tate no Yucha. Sí, uno de los isekai más populares de la temporada, que nos ponía en la piel del héroe del escudo Naofumi, y su camino del infierno al ascenso. Y la mayoría recordamos a los personajes más odiados del anime, como el Ray Basura, su hija Melty, la p***, los otros tres héroes, en especial Motoyasu, el héroe de la lanza, un verdadero hijo de p***. Sin embargo, la historia que te presentaré hoy no es de Naofumi, sino de uno de estos personajes. Así que, ¿qué pensarían si les dijera que Motoyasu es el protagonista de esa historia? Sí, yo tampoco me lo quería, la verdad. Yari no Yucha no Yara Naoshi, o el reintento del héroe de la lanza, nos pone de protagonista al héroe de la lanza Motoyasu. Pero, lejos de mostrarnos la historia original desde el punto de vista de Motoyasu, que creo que nadie querría ver algo así, nos cuenta una historia alterna en un futuro distante, donde él se está muriendo. Joder, qué buen inicio. Sin embargo, la historia no acaba aquí por obvias razones, sino que Motoyasu, luego de su muerte, es transportado al punto de partida. Sí, el día en que él y los otros héroes, incluido Naofumi, fueron invocados a este mundo. Todo gracias al poder de una de sus lanzas, el minutero Ryugon. Motoyasu, algo confundido, revisa sus estadísticas, y son bastante más altas de las que él recuerda, y su armería poco menos conserva todas las lanzas de su vida pasada. Es decir, él regresó con un bonus, casi como un New Game Plus. Antes de continuar, deberán saber que este no es el mismo Motoyasu que vimos en la serie. Él es de un futuro mucho más lejano, en el cual ya sabe todos los acontecimientos vividos y por haber, e incluso padeciendo de una extraña condición que lo hace ver a las mujeres como... ¡Cerdos! Se lo merece, la verdad. Por lo que se estarán preguntando, ¿Cuál será el objetivo de Motoyasu? ¿Será intentar arreglar lo ocurrido en el pasado para así poder pagar sus pecados? ¡Nah! A Motoyasu solo le interesa una cosa, una pequeña pero bonita cosa, que eso es Firo. Sí, su amor por el Firorial llegó al punto que cree que ella es la única quien puede amar, y intentará todo para volver a verla. Recordemos que en este punto de la historia, Firo aún no ha nacido del huevo, por lo que intentará comprar el huevo donde ella nacerá, no teniendo mucha suerte con ello, la verdad. Pero si la historia fuera solo esto, sería bastante meh, la verdad. Por lo que se incorporará un segundo elemento de la trama, la alianza entre Motoyasu y Naufumi. ¿Quién lo diría, no? Pues no es como que él le tenga especial cariño a nuestro lindo héroe del escudo, sino que él lo ve como su suegro, recordando que él fue quien crió a Firo en primer lugar, por lo que Motoyasu intentará protegerlo y aniquilará a todos los que intenten hacerle daño a su suegro. Para quienes no hayan visto el anime original, creo que necesitarán un poco de contexto con esto. En la historia base, Naufumi es discriminado por el reino donde es invocado, ya que aquí adoran a la iglesia de los tres héroes, satanizando al héroe del escudo como un demonio, por lo que es víctima de varias injusticias por parte del reino y su rey. Pero tales cosas no serán permitidas por Motoyasu en esta ruta, llegando él mismo a amenazar el rey. Eventualmente, Naufumi decidirá emprender su propio camino. Recordemos que los héroes no pueden subir de nivel si están juntos, por lo que él viajará al reino de los demi-humanos, donde el héroe del escudo es venerado como un santo, dejando a Motoyasu. Así él podrá concentrarse en su sueño de encontrar a Firo. O eso es lo que pensábamos que iba a ser. De repente, una extraña barra de iconos se muestra ante Motoyasu, cada uno representando un arma legendaria de los héroes, y entonces una de ellas se apaga. Es el icono del héroe del escudo. Este se vuelve negro, y Motoyasu vuelve al punto de partida. Motoyasu realmente no entiende lo que está ocurriendo, pero sí tiene una teoría que no tarda en poner en práctica. Él asesina a sangre fría a Itsuki y vuelve atrás en el tiempo. Luego mata a Ren y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Tal parece que por alguna razón, su lanza del minutero está enlazada a los cuatro héroes, por lo que si uno de ellos mueres, todo se reiniciará, volviendo él nuevamente atrás en el tiempo. Esto solo significa una cosa. Habían matado a Naufumi en su primera vuelta. Esta vez, Motoyasu hace las cosas de forma diferente. Él de inmediato expone al rey y dice lo que él planea hacerle a Naufumi. Sin embargo, nadie le cree, diciendo que son solo efectos secundarios en su mente de haber sido invocado. Y luego de esto, el reino intenta deshacerse de él. Con su objetivo claro y rescatando a Eclair del castillo y salvando a Naufumi, quien, como Motoyasu mencionó, iba a ser asesinado, los tres se dan a la fuga. En estos momentos, ellos se vuelven prófugos. Aunque, si les soy sincero, no hay nada de lo que preocuparse. Motoyasu usa sus conocimientos para grindear a niveles completamente absurdos, siendo bastante capaz de acabar con ejércitos de enemigos con un solo ataque. Lo mismo aplica a Naufumi. Motoyasu le entregó a Sakura, un ferorial que se encariña mucho con nuestro héroe. Y gracias a esto, el grindeo se volvió bastante sencillo, haciendo que ambos estén a otro nivel en la escala de fuerza. Y aquí estoy hablando completamente en serio. La defensa de Naufumi se volvió bastante monstruosa para este punto de la historia. Su piel parece estar hecha de acero. Es bastante surreal como está ocurriendo todo, por lo que ellos no tienen mayor problema al cruzar la frontera y llevarlos a Sylvet, el reino de los semi-humanos, donde hay incluso una estatua del héroe del escudo. Aquí Naufumi es tratado como si fuera un dios. Aunque, no es como que todo sea pacífico. Los altos cargos del reino no están muy contentos de que el héroe sea un humano. Por lo que, y no estoy jodiendo, tratan de que Naufumi tenga varios hijos con varias demi-humanas. Ya que dice la leyenda que sus crías serán especialmente fuertes en batalla. Por lo que, planean usarlo y después solo desecharlo. Por lo que, tendremos a Naufumi huyendo de cientos de mujeres. Obviamente, Motoyasu ya está enterado de todo esto, por lo que está preparado para actuar. No quiero dar mucho detalle de lo que sucede en este punto, porque sería un spoiler bastante feo para lo que están esperando nuevas temporadas del héroe del escudo. Solo diré que, podemos ver un poco del Naufumi que todos conocemos en esta parte. Y, es realmente genial. Todo parece estar yendo más o menos bien para nuestros héroes. Sin embargo, no todo es color de rosa. Merlomag no se rinde en su odio contra Naufumi. Por lo que, él y Motoyasu intentan ser asesinados por la iglesia de los tres héroes. Cosa que no sale del todo bien. Ya que, como recalqué anteriormente, ellos tienen un poder absolutamente absurdo en este punto. Realmente, parece que nadie puede con ellos. Logrando solventar bastante fácil la situación. Lo complicado es que Motoyasu tiene que evitar que Itsuki y Ren pierdan la vida. Es decir, que tiene que estar al tanto de que ellos se mantengan bien. Pese a todos estos conflictos. Cosa que es bastante complicado. Ya que la princesa Melty, al no usar a Motoyasu en esta ruta, ella fue por Itsuki para seguir con sus planes. Siendo realmente el único de los seres que podía haber sido engañado. Y con un descuido, luego de acabar todo el conflicto, uno de los compañeros de Itsuki lo asesina. Volviendo todo a empezar nuevamente. En el actual bucle, Motoyasu deja que el conflicto con Melty y Naofumi siga en pie. Llevándolo, obviamente, a su juicio. Por lo que tenemos la versión desconfiada y villanesca de Naofumi de la serie acompañando a Motoyasu. ¿Qué es lo que ocurrirá de aquí en adelante? Bueno, tendrás que leerlo para descubrirlo. Así que, cuéntame, ¿qué te pareció esta versión alterna del héroe del escudo? ¿Te interesa o prefieres quedarte con la historia base y hacer como que realmente esa no existe? Por favor, cuéntame. Estoy interesado en saber tu opinión. Si te interesa mi contenido, suscríbete. Saco uno o dos videos al mes aproximadamente. Y también sígueme en mis redes. Suelo subir dibujos y comisiones de mis trabajos. También tengo un canal secundario donde hago directos cada mil años. Y sin nada más que decir, yo soy Cucero y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!